...aquí, en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga que se ha acercado, tal vez por error. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Guilespe. Hola. Noticias de nuestras próximas presentaciones y de lo poco que queda de nuestro año escolar. Bueno, lo que queda de nuestro año escolar, el día 20, viernes 20, será la última presentación con público aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Y todos los jueves y viernes anteriores al 20, que no son tantos, lo mismo va a ser acá a las 8 de la noche. Así que los esperamos para... Son cuatro jueves. Perdón, cuatro... No empiece a contar. No, no. Sabe que me parece que no. No, no, son cuatro ni por casualidad. No, ya son menos. Bien. Señores, vamos, si ustedes quieren, a la parte conceptual del programa, que se nutre hoy de una información que tenemos acerca de la posibilidad de la creación de una secretaría de tatuaje. ¿Es necesaria? ¿Usted dice en la órbita del Estado? Es una propuesta, una noción. Una moción. Una moción, sí. Sí. Porque el tatuaje prácticamente compete a un gran porcentaje de argentinos. Bueno, sí, usted sabe que la Argentina es uno de los países con más tatuados del mundo. A mi gusto es demasiado. Sí, incluso hay más tatuajes que personas. Sí. El promedio de tatuajes por persona es 1.8. Sí. Quiere decir que no es necesario que explique que hay personas que tienen 10 tatuajes y personas que no tienen ninguno. Con lo cual el promedio es 5. Bueno, se va a hacer un censo cuando se haga, el año que viene hay censo, además. Hay censo. Atención, Mario Mactas, atención a preparar excusas, Mario Mactas, porque Mario no contesta al censo. ¿Por qué? Porque no tiene miedo que le pongan un impuesto a algo. Pero no le van a poner un impuesto por no contestar al censo. Bueno, ese es el temor de Mario Mactas. Sí, pero se va a censar también, entre los tatuados de la Argentina, cuáles son los motivos que prevalecen. Por ejemplo, caras y frases, símbolos, ¿qué es lo que prevalece? Y mayormente son símbolos mágicos. Mandalas, dice usted. ¿A quién? No, señor. Bueno, aquí tengo el informe, si usted quiere. Por favor. Vamos a verlo. Los investigadores estadounidenses, vaya con el gentilicio, en el año 2010, definieron los tatuajes como una marca de identificación de la generación Y. Pero la nueva generación, otra más. Zetas, se debe de ser. Claro, una de generación tras otra. Está haciendo populares los dibujos sobre el cuerpo. Si estás pensando en hacerte tu primer tatuaje, después de esta reflexión que no sé a dónde va, ni de dónde viene. Ya terminó. O si quieres corregir una obra maestra que no salió del todo bien. Aquí tenemos consejos de los maestros y de los conocedores de este arte milenario. ¿Es milenario? ¿Milenario quiere decir chino? No, señor. Entonces no es milenario. Miles de años. Y es cierto lo que dice el señor, que antes con jena y elementos naturales, los aborígenes se hacían tatuajes. ¿Y qué se tatuaban? Una flecha, un arco. Ah, claro, el universo conocido en el momento. Una piedra. Claro, que se va a tatuar. Claro. A Riquelme, no. Sí, sí. No. Bueno, vamos a los consejos, si usted quiere. Ah, hay consejos. Porque la persona que se hace tatuaje generalmente es atropellada. ¿Por qué? Por un auto, me imagino. No, no. Yo estoy leyendo aquí. Pero, ¿cómo? Que dice generalmente es atropellada. ¿Por qué? Bueno, lamento muchísimo. No, pero... Ah, no, es, digamos, se apura demasiado. Claro, ansiosa. Entonces dice, no sigas la moda. Si siempre soñaste con decorarte el cuerpo. Sí. Todas las noches me sueño. Sí. Me sueño que me decoran el cuerpo. Pero que es un árbol de Navidad. Sí, con flores llamativas y realistas, pero ves que todo el mundo lleva unos dibujos que no tienen nada que ver con tus gustos, no te apresures a traicionar tus preferencias, oh joven Borrega. ¿Qué? Traicionar lentamente. La moda pasará, pero el tatuaje permanecerá. Por eso, yo lo que recomiendo siempre es motivos que sean atemporales, no una cosa de hoy para mañana. ¿Usted quién es? Yo estoy dando muchas charlas a jóvenes, me contrataron especialmente. Pero qué, pero qué, charlista de qué, qué es, profesionalmente qué es. Manejo todo el tema juventud. Ah, sí. Que posiblemente sea secretario de juventud y tatuaje. Sí, sí. Entonces, si ponen algo muy perecedero, que mañana se ven... Por ejemplo, la juventud. Bueno. Bien. No te dejes llevar por las variantes impuestas por los estereotipos, es el mismo consejo de antes. Está repitiendo hace 10 minutos lo mismo. Es el mismo consejo. Sí. Que no siga la moda, que qué sé yo, más. No te hagas un pequeño tatuaje para ver si te gusta o no. No. No, porque si no le gusta, le queda igual. Le queda igual. Sí, pero no es lo mismo. Si es pequeño, sea grande. No es lo mismo. Yo me lo hago en una zona de difícil acceso. Sí. Por ejemplo, acá. Bueno. Y un detalle. Por ejemplo, un anzuelo. Una señal de contramano. Ah, qué bien. Que puede ser señal de mano, en realidad. Bueno. Me gusta a mí la señalética vial. No, sí. No la señal de contramano. Yo estaba pensando en una flecha, pero no. No, la señal de contramano. La roja. Es un círculo rojo atravesado por un diámetro diagonal. Claro. Eso significa contramano. Sí, señor. No, no, no sé. Sí, sí. No agarre por acá. No agarre por ahí. Prohibido avanzar. Comprueba, antes de hacerte un tatuaje, comprueba si tiene algún significado simbólico que desconoces. Contramano. No, no, porque puede ser que usted esté ofendiendo. Bueno, claro. Alguna comunidad. Sobre todo hay gente que... Alguna ideología. Hay gente que se pone símbolos del budismo. Sí. Sin saber lo que son. Y frases. Claro. Que leen de otro idioma. Y no saben... Con otra grafía. Y usted ni siquiera sabe lo que dice. Sí, sí. El tatuador lo engrupe. Sí, sí. Dice, no, esto quiere decir bienvenidos los que llegan hasta acá. Sí, bueno. Si usted le parece, hacérmelo ahí, dice. Sí, sí. No. Y por ahí no quiere decir eso. No, porque ahí hay gente... No, porque ahí hay gente... Idiota el que lee. Claro. Claro. Hay gente que se hace tatuar textos en sánscrito. Sí, por eso. Y después visita la India, por ejemplo. Y quiere decir eso. Claro. Y viene un tipo y lo empieza... Más idiota será usted, le dice. Claro, claro. El tipo en perfecto sánscrito. Sí. Bien. Ten en cuenta los elementos culturales, que es lo que acabo de decir. Sí. Con los personajes mitológicos. No te olvides. Lee bien la información sobre este. ¿Cuál? Este personaje mitológico. Sí, por ejemplo, yo les recomiendo, cuando me preguntan, Buda. Sí, sí. Que se metan en la vida de Buda. Que todas las cosas que hizo. ¿Qué hizo? ¿Cuánto pavimento hizo? ¿Cómo ayudó a todo el mundo? Sí. ¡Vamos! Dicen que Buda nació del costado de un elefante. Sí, señor. Miren la historia. Y es más fácil creer eso. Bien. Atención. Conoce los diferentes estilos. ¿Qué estilos de tatuaje hay? Bueno, nosotros acá en el... Todo el... Para el tatuador. Sí, sí. Para el tatuado. Lo quería felicitar por la tienda. Cada vez está mejor. Gracias. ¿A qué se refieren con el estilo? Porque tenemos cubistas. Sí. Que es lo que maneja todo... Es todo cuadrado. No, no, señor. Todas las técnicas del cubismo. A mí eso no me gusta. No. Porque el cuerpo más bien tiende a ser redondeado. Claro. ¿Usted le parece que parece un cuerpo cuadrado? Bueno, no. ¿Conoce alguna persona con un cuerpo cuadrado? Sí. Yo sí. Sí. ¿Y qué le tatúa? ¿Un dado? Vamos a uno que le dicen paquete de hierba. Bueno. ¿Y qué tatúa en el cubismo? No, el motivo es que usted quiere. Yo le puedo hacer a usted mismo su cara. Sí. En cubismo. En cubista, su cara impresionista, que sería más o menos... Así. Siga avanzando, por favor. El estilo de usted. ¿Es impresionista o mal dibujado? No, 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 señor. El impresionista... Hay este. Ah, ¿cómo se llama ese libro extraordinario? Ay, Dios. Se llama Historia del Arte y la Literatura. Sí. El de Houser, ¿es? Sí, déjame. Sí, puede ser, sí. Y Houser dice que en una época, qué cosa tan interesante, cabía discutir si realmente la morfología de los retratos, particularmente, correspondía a un estilo no exactamente realista o a una falta de pericia en los maestros y en los artistas. Y se refiría concretamente al estilo bizantino. Se preguntaba, pero estos... ¿Quieren hacer esto? Lo hacían así porque querían pasar por encima de las líneas reales y señalar una percepción diferente o porque era medio otro hombre. Claro. Y qué cosa que lo dijera Houser, quizá la máxima autoridad en esa clase de pensamiento, y es un pensamiento muy del que recién se asoma. Claro. Muy del tipo que no es entendido. Dice, ¿pero este tipo dibuja así porque no puede? Bueno, en general la respuesta es no, esto se llama cubismo, este señor se llama Picasso, este otro bueno, pinceladas grandes, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero él se atrevió a decir esto, por ahí eran directamente medio mamertos, ¿no? Bien. Quiere decir que hay que ver si realmente el tatuador es impresionista o es un realista fracasado. No, no, señor, yo como artista del tatuaje... Sí, sí, uno de los mejores, ¿eh? Bueno, gracias, le agradezco. Viene a entrevista a una revista. Le agradezco. Yo voy a lo simple, lo mío es la línea y el volumen. Yo trabajo línea y volumen y arranqué en mis años mozos... Con líneas nada más, ¿no? ¿Era mozo usted? Sí. Mirá que grande el señor, ¿eh? Sí. Empezó como mozo y mirá dónde llegó. Bueno. Arranqué desde la complejidad, tatuando la capilla Sixtina en un dedo pulgar. Y de ahí fui a lo simple. Voy a la forma, a descubrir... A la síntesis. A la síntesis, a la esencia de las cosas. Tres, cuatro rayas. Trabajo la línea y me mueve el volumen. Por ejemplo, a usted, yo le haría una raya y nada más. Nada más. ¿Dónde quiere que se la haga? Y hágamela perpendicular. Bien. Tal vez te guste, dice aquí, un capullo minimalista. Sí. Claro. ¿Qué es esto? Se pregunta... Una rosa. Usted se desnuda. Sí. Y su novia le pregunta, ¿qué es esto? Y usted le dice, un capullo minimalista. Qué elegante. No te apresures a pedir cita. Sí, turno. El turno para tatuarse. Ah, el turno. Primero puede... No, no, tengo hasta 2028, no tengo turno. Hasta que lo hayas meditado un millón de veces. Tal vez quieras hacerte el tatuaje porque todo el mundo a tu alrededor tiene uno. Ah, sí. No es lo que yo aconsejo. No. La moda, no. No. Nunca se acabará tu amor por ese grupo de música cuyo logo quiere estatuarte. Ahí está. Claro. Una encuesta de Essential, un sitio web británico, reveló que una de cada seis personas con un tatuaje se lo quiere sacar. Sí. Es posible, ¿eh? Bueno, pero claro que usted va a dudar de la veracidad del informe. No, no. Es posible sacarlo. Después voy a... Ah, que es posible sacarlo. Porque ahora es posible sacarlo, ¿eh? Pero sigue siendo tan difícil como antes. No, porque se... Bueno, se trabaja con rayos láser, ¿verdad? Claro. Pero provoca dolor. Sí. Provoca dolor. Y es necesario después cuidar mucho el tatuaje que va eliminándose gradualmente. O sea, no se lo aconsejó. No lo aconseja eso. No, acá nosotros no aconsejamos nada en general. Tamaño y ubicación. Eso quería saber. Dónde lo querés y cómo lo querés de grande. Un tatuaje grande, con muchos detalles, es difícil de colocar en un lugar fino. Claro. Sí. Se recomienda la espalda. Claro. Por el contrario, un tatuaje pequeño en un lugar grande... Queda mal. Queda mal, señor. En el abdomen, por ejemplo. Se ve solitario y poco atractivo. Sí, sí. Yo me hice el murcilago de Batman, muy chiquito. ¿En dónde se lo hizo? En el abdomen. Ah, creí que era una verruga eso. Por los pelos. Mirate, el consejo es mirate de la cabeza a los pies. Así podrás decidir qué parte del cuerpo querés ver con un tatuaje. Piensa si el dibujo que has elegido es el apropiado. Por ejemplo, un corazón anatómico. Sí. Ah, aurícula, ventrículo. Un corazón como el que sale en los cuadernos, ¿vio? Sí, sí. Y hay una página que dice el corazón humano. Sí. Por eso es toda una cosa, con rayitas y nombres. Diástole, sístole, qué sé yo. Pero eso se lo tatúa a modo de símbolo o de manual? Bueno, sí. Acá va a decir una cosa que todavía no sé. Ah. Un corazón tatuado en el cogote. Sí. Ah, queda fulero. Y pero y sí. Claro. Y aparte, teniendo la posibilidad de hacerlo en el corazón. Claro. Está como de... Y la gente le pregunta, gente que por ahí usted se desnuda, dice, ¿qué tiene el cogote, el corazón en el cogote? Claro. Tengo el corazón en la garganta, le dice. De tanto viajar en ascensor y todo eso. Eso es chiste. No, señor. Ahora, si todos nos vamos a tatuar un órgano arriba del órgano natural... Sí. Estamos arreglados. Y bueno, señor, vamos a hacer... Digo para terminarle la frase. Gracias. Vamos a hacer una fotocopia de nosotros mismos. Esto es lo que le digo a mi discípulo. Ah, tiene razón. Tiene razón. Bueno, te haces un tatuaje para ti mismo, pero si tienes un código de vestimenta estricto en tu trabajo, más vale que te lo hagas en una zona fácil de ocultar. Sí. Me acuerdo que había un político, el nombre de Narváez. Sí. Ya no nos habíamos olvidado, pero bueno. Tenía un... Nos volvió, nos arruinó la tarde. Un tatuaje. ¿Qué? ¿Qué? Tenía un tatuaje de una araña. Lo vio todo el mundo, porque le sobresalía de la camisa. La araña la tenía arriba. ¿Arriba la tenía? Sí. Arriba en el cuello. Y no se puede, ¿no? Ir corriendo el tatuaje. Tengo que ir corriendo la araña. Ya no el tatuaje, pero por ahí la piel. Bueno, conforme... Va tirando la piel para abajo. Vio que la anatomía humana tiende a la caída. Sí. No, con el tiempo. Si usted lo sabe esperar... La araña, más tarde o más temprano, la va a tener... ¿Sabe por dónde? Tengo las arañas por el piso, señor. Bueno, atención porque hay zonas que duelen más que otras, ¿eh? Sí. Me refiero al tatuaje. El grado de dolor depende de cada uno. Sí, sí. El umbral. Claro. ¿Usted cómo tiene el umbral de dolor, más o menos? A ver, lo tengo... ¿Grande o...? Casi no es umbral. Ah, es estrecho. No, es directamente... Que todo le duele. Ya, ¿no? Pero entonces... ¿Le duele todo? Todo le duele. Sí, me duele enseguida. ¿El dolor le pasa? Me duele mucho antes de que empiece la operación. Sí, bueno. El médico levanta la mano, levanta el bisturí y a mí ya me duele. No, bueno. Un tipo me tira una piña... Sí. ...y cuando hace así para atrás, ya la sentí. No. Pero qué, ¿y quién se tira al piso ya? O sea, más que un umbral es un felpudo. Sí. Dice... Bueno, las zonas más dolorosas, ¿cuáles son? La rodilla, curiosamente. ¿Atrás o adelante? Adelante. Los tobillos. Sí, porque no hay carne. El interior del muslo. Ahí hay carne. Ahí hay carne. Y los dedos. Sí, sí, los dedos deben ser. Sí, sí. Los dedos prácticamente están atravesados por terminales nerviosas. Si el tatuador con la aguja llega a tocar un nervio... Sin embargo, qué lindo tener tatuajes en los dedos. Los pianistas. Sí. Para no equivocarse la interpretación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Claro, la gente a veces tatúa en la mano izquierda y derecha para no confundirse también. Sí, sí. O le ponen derecha, izquierda. O de y... Claro. Bueno. ¿Cómo se elige el maestro de tatuaje? De boca a boca. Y también es una cuestión... ¿Cómo de boca a boca? De boca a boca. ¿Qué se propone? No, miren, yo... A mí llegan en general, si no me conocen por los artículos de New Yorker... Leí un artículo la semana pasada. Claro. Si no llegan así, llegan por recomendación de fiestas del jet set. Bueno. Llegan a mí y les doy. Sí, pero yo lo que recomiendo es que tengan una charla previa, a ver si hay feeling. Sí, sí. Acá dice, no elijas el salón de tatuaje simplemente porque está al lado de tu casa. Es lo mismo que una novia. Muchas veces uno elige la que está al lado de la casa porque ahorra mucho trajín. Sí, los viáticos tienen. El viaje, el tren, qué sé yo. Pero no está bien, tiene que elegir la que le guste. Exactamente. Después vienen los... Ay, hubiera elegido a la otra. Claro. Que tenía que tomar dos colectivos pero me gustaba más. Bueno. Revisa con detenimiento el portafolio de este artista. ¿Cómo que le revisa el portafolio? Sí, sí. Mira si le voy a revisar el portafolio. ¿Podemos revisar el portafolio suyo? Bueno, está publicado en la web y es... No, no. ¿Qué significa? Puede atrás y le voy a revisar el portafolio. Es ver la trayectoria del artista. Ah, la carpeta. Bueno, sí. ¿Y qué tatuó? ¿No? Las fotos. ¿Esa es la carpeta suya? Sí, señor. Esta es una de ellas, ¿no? ¿Esta persona quién es? ¿La tatuada o el tatuaje? No. No es la misma persona antes y después. No, bueno. Es una celebridad del espectáculo. Sí, me pareció. Sí. Pero usted está viendo un fragmento, ¿no? Sí, sí. De su cuerpo. Y... Me parece que es Rodolfo Rani el actor. No, no, bueno. Rodolfo Rani fragmento. Bueno. Y eso que es de un metro por ochenta, Leel. Bueno, y... Y las tapas de la revista, como son chiquitas. Sí, sí, claro. Rodolfo Rani, entre paréntesis, fragmento. Bueno, y Rodolfo me pidió que le tatuara la casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán. Ah, sí, sí. Y... Qué lindo. ¿Cómo hizo con las cosas esas que van retorcidas? Las columnas. Las columnas. ¿La dibujó o la dibujó derecho y después lo retorció a él? No, a eso se hace... ¿Le hace redondelito uno arriba del otro? ¡No! Sí, más o menos sale. No, es como un tirabuzón. No son redondelitos uno arriba del otro. Más o menos, más o menos. No, más o menos. Y después Rodolfo Rani no se puede desnudar en ningún lugar. Claro. Porque dice... ¡Mirá, mirá! No, y si no le hace un ocho, otro ocho arriba, otro ocho, otro ocho. No me está gustando este, ¿eh? Bueno, dice... Asegúrate de que el tatuador trabaje con la técnica que tú has elegido. Sí. Presta atención a cómo elige los colores. El maestro, por ejemplo, puede decir qué detalles requerirán una corrección frecuente. ¿Cómo corrección frecuente? Sí, los colores sobre todo. Se van borrando. ¡No! Y queda solamente la tinta negra. Pero entonces, ¿qué me hace? ¿Un tatuaje? ¿O me pone una mandarina? No, pero vos ustedes hacen este tatuaje con el juguito de la cáscara de una mandarina. Ah, eso sí. Niño. Algo para todos los niños. Bueno, toma una cáscara de mandarina. Sí. Apriétala en la vecindad de tu brazo, por ejemplo. Sí. Va a salir como un juguito. Sí. Luego pon una revista de historietas un rato. Sí. Cuando la saques va a quedar el pato Donald. Ah, mire. Es genial, ¿eh? Pero se va borrando eso con el tiempo. Con el tiempo se va borrando. Sí, sí. Pero eso... A veces le cambian los colores. Por ejemplo, hay hinchas de talleres de Córdoba que se hacen el escudo. Y después le queda de racing. Sí. Claro. Le va destiniendo el azul. Y entonces tiene que borrar. ¿Cómo antes pasaba con las camisetas? Por ejemplo, los hinchas de estudiantes de La Plata. Sí. Durante mucho tiempo creyeron que las camisetas de estudiantes eran rosas. Porque el rojo se iba poniendo blanco y el blanco rojo. Cuando querían acordar, tenían una camiseta que no tenía raya y que era rosa. Claro, toda rosada. Yo pasaba... Era la suplente de boca, decían. Sí, sí. Bueno, cuidado, ¿eh? Cerciórate de que el proceso sea seguro. Por ejemplo, que el tatuador utilice agujas desechables. Sí, sí, sí. Descartable, sí, señor. Sí, porque esto es fundamental. Yo estoy acá. El señor se está haciendo el tatuaje. Yo estoy esperando. Y no quiero que sea la misma aguja. ¿Usted se va a tatuar finalmente? Sí, sí, claro. ¿Vio que me dice Batman? Sí. Quiero hacer la baticueva ahora. ¿Qué se le había hecho? Bueno, cuando hablamos de agujas descartables, hablamos de que las tira, ¿eh? No de que, digamos, las hace albir. No, señor. Como antes hacían con las inyecciones. No, no. Uno tiene que ver que la saca y la tira. Y la tira, y la tira. Y no que la tira en un lugar que después la va a buscar. Claro. No, no. No, que la tira el tacho de basura y nos quedamos todos a esperar que pase el basurero. No. Y mire bien, no es necesario esperar. Mire bien cuando la vaya a sacar. Observe el paquete. Claro. Que lo abra delante de usted. No, que haga como que lo abra y ya el paquete lo abrieron. Como esos mozos que traen la botella de vino ya destapada. No, señor. A mí, tráigame otra y destápemela delante de mí. Sí, señor. Bueno, lo mismo con esto, con las agujas del tatuador. Bueno, eh... Hay tatuajes de varios días que usted tiene que ir muchos días, ¿eh? Sí, sí. Hay tatuajes que llevan meses. ¿Meses? Meses. ¿Cuántos meses? Un mes. Ah, bueno, entonces un mes. Días. Un mes. Dice, cuidado, nunca tomes sol antes de hacerte el tatuaje. No. Después tampoco, ¿eh? Ni antes ni después. Porque la piel cambia la morfología hacia... Claro, además, ¿viste que tenés pellejas? Sí. Y se te va todo el tatuaje. No, bueno, no, no se le va, señor. No, porque eso va por debajo de la epidermis. Nosotros trabajamos con tinturas naturales. Ajá. Que vienen... Estas son del Amazonas, directamente. Vienen todas del Amazonas. ¿Están sacadas de plantas? ¿De dónde? ¿De la Martona? De la Amazonas. Ah. Esa es otra. Claro. Bueno, no bebas mucho alcohol el día antes. ¿Cuánto más o menos? No bebas mucho. Pero no, pero ¿qué es mucho? Creo que una o dos copas de vino máximo. Ah, bueno. Diga eso, entonces. Toma una ducha, porque al principio no podrás mojar el tatuaje. Ten en cuenta que por varios días no te podrás variar. Ah. Pero yo tengo una cita, por ejemplo. Es bueno. Y quería hacer lucir... No, se hace un lavaje rápido. ¿Se hace así? No, digo, sin tocar el tatuaje. Pero me dijeron... Una toalé ligera. Me dijeron que también se puede plastificar la zona con un film. Es otro, sí. ¿Qué film le gusta a usted? No, cualquiera, señor. Un film plástico, de modo que se proteja de la humedad. Ahora sí, yo soy de transpirar, yo soy muy peludo. Sí, ya nos dimos cuenta que estaba muy transpirado cuando... Dijábamos que era así, no sé qué. No, bueno, sí. Transpiro y fíjese, tengo muy pocas zonas... Para mí va a ser un problema, porque para mí va a resbalar la aguja del tatuador. Y acá, sin embargo, dice que no conviene afeitarse los pelos antes del tatuaje. ¿Ah, no? No. No sé dónde lo dice. Lo voy a buscar. Lo que pasa es que si es muy peludo, después cuando le crezcan los pelos, se tapa el tatuaje. Claro, para qué. Claro, le crece todo. Está haciendo un gasto inútil. Aquí está, no te afeites el lugar donde irá el tatuaje, para no dañar la piel. Muy bueno. Muy bueno, entonces vamos a hacerlo con pelo. Dice, al principio, varias veces al día, lava el tatuaje con agua limpia, pero no te rasques. ¿Y si pica? ¿No pica? No, 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 se arruina completamente. Una crema. Porque está fresco. Claro. Entonces vos le pasas las uñas y se mueve todo. Se desfigura. Y vos después lo mirás y dices, viste que está todo torcido. Y el tatuador, que ya dice, usted se estuvo rascando, ¿no? No, bueno. Sí, sí, usted. No vayas tampoco a un sauna, en otro orden de cosas. No, no, no. Con la piel. Ahí. Hijo mío, no vayas tampoco a un sauna. Porque el vapor le va a correr la tinta. Y el sudor es bravo, ¿eh? Sí, sí. No hagas ejercicios intensos que te hagan sudar y todo eso. Y si el dibujo se te va deformando, debido a un cuidado inadecuado, los primeros días, el tatuador tiene derecho a negarse a hacer la corrección en forma gratuita. ¿Por qué? Es perro. Porque usted no cumplió con la... Claro. Que no transpirara. Usted se anduvo rascando. Se rascó. No, rascando. Si yo le hice Bar Simpson, mire ahora la cara, le quedó Boris Carlos. Bueno, sí, señor, pero lo que pasa es que yo viajo en tren, y tomé seis colectivos para llegar a casa, y va hora pico. Mire, la gente se refriega la una a la otra en el transporte público. Sí, sí. Es un arruinadero de tatuajes. Y bueno, sí. Le queda tatuado lo del otro, vio. Los viajes largos se quedan... Entonces, mire, tengo acá, por ejemplo... Acá lo que podemos hacer es retocar un poco y ir hacia otro personaje. ¿Ustedes lo trabajan en conjunto? Sí, sí. Somos un dúo artístico hace muchos años. ¿Y a qué personaje podría transformar esto, por ejemplo? ¿Y cuál tiene usted? Y este verá Bar Simpson. El Bar Simpson, pero mire la cara que quedó. Claro. Está difícil. Juan Moreira podemos hacer. Sí, sí. Con una barba. Y un chambergo. Un gaucho siempre es fácil. ¿El gaucho? El gaucho, porque le pones una barba y un chambergo y más o menos queda un gaucho. Pero no sé si me interesa tatuarnos un gaucho, vio. Usted porque por ahí no tiene gustos vernáculos, pero hay mucha gente que va a Peñas para bailar. Música criolla. Sí. Y bueno, van muchas mujeres. Usted puede cambiar de vida. Bueno, sí, señor, pero ya a esta altura, imagínese. Después va a bailar la sámaras, la chacarera, el malambo. Le agradezco, mire, pero... No, y si no, mire, hacer un paisaje que tape todo. Aprovechando la cara. Arriba de todo. Sí, el paisaje que tapa mayormente todo es selva. Sí, la selva. Le metemos todo verde arriba. Sí. Y por ahí, Bart Simpson, pero apareciendo. Sí, sí. Apareciendo entre la fronda. Y todo lo demás, selva, 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 selva. Y bueno, pero, ¿la selva me va a cubrir todo el cuerpo? Todo el cuerpo, y buscando, ¿cómo se llama? Aguali. Ah, Aguali. Sí. Adiviná dónde está Aguali. Sí. Pregunta a sus amigos. Bueno, puede ser algo simpático, lúdico. Sí, sí. Podría ser, ¿eh? Bueno, todo eso va a tener que examinar la nueva Secretaría de Juventud y Tatuaje. Bueno, me parece un exceso que el Estado se ocupe también de los tatuajes de las personas. Tenemos que ocuparnos de todos. Sí, bueno, me parece demasiado. ¿Sabe cuántas demandas hay por tatuajes mal gestionados? ¿Cuántas? No sé, le estoy preguntando. No, no sé, señor, usted está atrás con los datos, ¿cómo lo voy a saber yo? No lo sé. Seguramente muchas, ¿eh? Bueno, no es seguramente, tiene que tener el dato preciso, porque esto es un medio de comunicación. La información tiene que ser precisa. Y están llamando, me dicen que están llamando, ¿eh? Sí, sí, claro que están llamando. Que los teléfonos... ¿Explotan? No, que no andan. Ah. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué dice la gente? Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio y también al WhatsApp de La Venganza. Muy bien. Edith Elsa Pich Pich escribió, ¿eh? Queridos amigos, anuncian sus vacaciones y deseo que lo pasen excelente con sus familias. Tan merecidas por lo que nos brindan durante el año. Felicidades. Continúe, por favor. Rosemary Pintos dice, hoy viernes los espero. Ayer pasamos lindo escuchando La Venganza. Los quiero. Bueno. Edgardo Moretti, hola a todos. Dolina, disculpen mi ignorancia. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un emperador? Tengo entendido que los dos... El rey gobierna un reino y el emperador un imperio en general. A veces no está muy clara la diferencia y a veces sí. Aparte de no leer los mensajes, me quedaré con la duda de si está bien empleada la palabra almóndiga, ya que mi amiga Lucía lo dice mal. Soy pan rallado de San Sebastián, España. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Soy José Farías de Entre Ríos. Me gustaría escuchar el tema Anclado en París. Mi nombre es Tomás. Quisiera pedirle naranjo en flor. Saludo desde Otario, en Canadá. ¿Ontario? Ah, Ontario, señor. Ontario. Yo creí que era Otario. Siempre pensé. El tema es Ontario que andás penando. Andás penando. Sin un motivo mayor. Hay, Hilario, qué cara tenés de Ontario. ¿Qué más? Qué trío para un cuarteto. Saludos, muchachos. Soy gran admirador y firme disfrutador de cada velada. Jorge Patiño dice... Espere que está en Madrid. ¿Qué quiere? Y manda un abrazo. Isaías, de la banda de Santiago del Estero, pero está en Madrid. Y pide Montecriocho al sordo. Ustedes iluminan la noche de Barranqueras Chaco, dice Jorge Patiño. Pero Leticia retruca. Yo vivo en Leipzig, Alemania, y volví a escucharlos acá. Me encantaría que le mandaras un saludo a mi vieja que vive en Montevideo. Escúcheme, ustedes tienen toda la familia de Parramal y después quiere que nosotros le demos los líos. Desde Montevideo, un abrazo, dice Mónica Perrone. Pide el tema Xi. ¿El tema qué? Xi. Bueno. ¿Qué más? Hola, soy Claudia de Tucumán. Los amo con muchas O. Los escucho todas las noches junto a mi chico. Él en Córdoba. Entonces no es junto al chico. Está en Córdoba el chabón. Quisiera pedirle el tango pasional. Gracias. Muchos tangos piden, ¿eh? Muchos tangos. Aquí Juan Carlos vive en el sur de Bahía, Brasil, aunque es de Córdoba, y compró su primera maquinita de afeitar en los días que teníamos un programa de televisión. Ustedes me traen cada noche, bla, 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 empieza con qué. Mire que hay que recordar el día que uno compró la primera maquinita de afeitar. Bueno, ¿qué más? David Barreto. Hace mucho tiempo que no les escribo y mucho más que no me leen. Escucho todos los programas, pero en orden cronológico. Me gustaría que lean mi mensaje. Para eso les mando a mi amigo Chincunelli. Esta semana los descubrí a las 20 horas en radio mientras estaba corriendo. Ahora los escucho todos los días y me voy riendo sola por la calle, dice Marcela. Escuchándolo como cada noche, Mario y Jorgelina desde Rosario. Agradecen, gracias. Carola de Caballito dice, A la noche Barton tiró involuntariamente un par de versos octosílabos. Se los completo con su permiso. Sí. Conducía por la ruta con el termo entre las gambas. Casi me quemo caramba cuando me paró la yuta. El cana asoma y escruta con la atención de un artista. Y cuando bajo la vista me manguió los documentos. Y me sacó todo el vento. Me pasa por ser nudista. Sí, está bien. Ángel Pérez pregunta si hay vida en Egipto. Y María Ester, Maximeib, Maximeib es en realidad. Será Maximeib. ¿Cómo me río con ustedes? Y si son bla, bla, bla. Chau. Pablo, el peluquero canino de Versalles, le pide con los amigos. Con los amigos que el oro me produjo, pasaba sin temor las oraciones. ¿Qué más? Ariel y Marina dice que saludemos a su sobrino Maxi Aravena, que escucha desde chico en Uriburu, La Pampa. El tango y te parece todavía, rosa la vena. Mauro César Ramos venía de una fiesta de disfraces y alguien me chistó, no estamos solares. Dale, ¿uno tiene más mensajes? Soy Cristian de Córdoba. Dolina, si no me equivoco, usted vivía en Caseros, al lado de una iglesia católica. Sí. Quería preguntarle cómo siente que marcó su vida, sus hábitos, su pensamiento, este hecho. No desde el punto de vista religioso. Mi pregunta es, ¿considera usted que su excelente programa es por el llamado Efecto Mariposa y la concatenación de sucesos, hijos de haber vivido al lado de un templo? Ah, mire, las cosas no ocurren por metonimia. Del otro lado vivía la familia Mancinelli. Y a mí me costaría saber cuál de las dos vecindades tuvo más... Influencia. Más influencia, qué sé yo, no sé. Claro. En general no éramos muy de ir. No, no, no me estoy jactando de anticlerical ni nada. No, no. Pero no teníamos, en el caso mío, no había mucha onda con la iglesia. No, no, no había... Más bien, mire, yo voy a abundar en ejemplos. Donde jugábamos nosotros al fútbol, los de la iglesia hicieron un colegio. Sí. Que debía cumplir mejor con los fines de la nación. Sí. Pero nosotros cuando jugábamos ahí éramos expulsados. El cura venía y nos echaba porque decía que las maldiciones que echábamos mientras jugábamos... Sí. ...trascendían el ámbito del potrero para pasar a la iglesia, en donde realmente se percibía olor a azufre. Quiere decir que no, había un conflicto con la iglesia, no, no, no. Dale. Un pedido para Alejandro, el Vals Criollo, que más le guste. No sé cuál es el que más me gusta. Ahí también pedían... Sí. ...algunos tangos, qué sé yo. Alejandro quería saber, dice Guillermo Pierobón, qué fue de la fábrica que tenía con Estronati de muebles y flores de mimbre y pedirle al Sor de Bacé que me toque el solero colorado, dice Guillermo Pierobón de Pigüé. Elena Sánchez, desde Connecticut, mis abrazos especiales. Me alegran todas las noches heladas, gracias. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, hay muchos oyentes, manda saludos. Lucía Casartelli, Santiago Fabián y Alicia Auleta, son lo más, dice. Lola Tarkovsky, dice, aguante el pan de dulce con fruta. Se referirá al de Bavieca, de las mil trescientas frutas secas. Jacinto pide Acuaforte. Acuaforte también es un tango muy... Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta, de los que viven al ritmo de un gotán. Cuarenta años de vida en cadena, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena, lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan, sin techo, sin pan. Perdiendo la apariencia, ganando dos vidas, qué triste es todo esto, quisiera llorar. Perdiendo la apariencia.